Na 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 Muy buenas jugonas y jugones, bienvenidos a un nuevo capítulo de Motosport Manager Octava carrera en Milán, llegamos al Ecuador de la temporada De momento vamos bien, vamos bien en el Mundial, cuartos, con un pequeño colchón con respecto a Panther y Windsor Yo creo que la permanencia la podemos dar como asegurada, aunque no realmente, no matemáticamente pero virtualmente podemos asegurar que vamos a permanecer otra temporada más en Fórmula 1 pero realmente nuestro objetivo como siempre es el quinto, el mínimo cuarto, el aceptable, bueno y tercero sería la leche pero bueno, es muy pronto para tomar ese tipo de decisiones vamos a mirar para empezar el correo que tenemos una entrevista con Channel 6 que nos pregunta que Luponen tuvo una carrera para olvidar que solo se terminó séptimo es mala suerte porque Adki es un piloto excepcional no creo que lo fichemos pero bueno y en cuanto al coche pues tenemos la pieza de la caja de cambios que justo se terminó al terminar el capítulo pasado pues aquí tenemos el motor que está bastante hecho polvo pero bueno por la fiabilidad que hemos visto de otros capítulos o sea de la carrera pasada y wow, el rendimiento es pobrísimo pero pobrísimo deberíamos diseñar una pieza nueva ya que se terminó la otra vamos a diseñar porque el coche no se puede hacer la pieza épica vamos a cancelar, pues vamos a ir a la caja de cambios vamos a desarrollar una caja de cambios y de nuevo aceleración más 40 durante la clasificación más 25, fiabilidad más 10% con neumático de lluvia e intermedia no fiabilidad 10, zona 5 no aceleración menos 10 Dios, no hay ninguna que me dé una aceleración buena o sea fiabilidad un 30% más, aceleración menos 10 es que no la quiero fiabilidad esta simplemente me baja la fiabilidad y me sube la zona roja lo cual no tiene puto sentido porque tarda menos y ya está y aceleración más 40 en clasificación esta pieza es un ñordo 1.353 ¿cuánto tenemos de piezas ahora mismo? tenemos una caja de cambios de 1.300 bueno, es mejor de lo que ya supongo que será mejor, ¿no? bueno, vamos a diseñar la nueva pieza vamos a diseñar la caja de cambios obviamente tenemos que ir a zona de riesgo y hice aceleración más 40 en clasificación porque no nos queda más remedio menos 20 al máximo más 40 mejora el rendimiento de peso uah, chaval las bonificaciones son súper raras pero venga vamos a fabricarlas necesitamos mejorar todo lo que podamos las piezas de esta temporada para no quedarnos atrás y vamos a avanzar hasta que nos reparen el coche que se ha reparado y tenemos el informe de dejador con caraguan uuuh bastante buena cara Warner por si acaso se nos va ha publicado un libro de recetas de cocina relacionado con las carreras que bueno comerciabilidad más 25 y otras comerciabilidad más 25 ojito que podría ser hasta interesante bueno informe de dejador ya finalizado y vamos al coche no se ha terminado la... se ha reparado el coche ahora sí se ha reparado el coche venga, vamos a ver coche reparado piezas bueno tenemos que trabajar la fiabilidad de este motor y ahora ya la fiabilidad de esta caja de cambios obviamente podríamos terminar este motor y dejar el... son 50 puntos dejar el rendimiento de estos frenos que están prácticamente al límite y ponernos obviamente con esta caja de cambios nueva de hecho podría dejar incluso esta caja de cambios porque realmente ya poco más queda darle un poco a este alerón que bueno están ahí un poco un poco descuidados 90 días después de la carrera no vamos a darle la fiabilidad 5 días antes de la carrera este motor va a estar terminado muy pronto y sacar el cambio pues bueno le quedará un poquito vamos a continuar unos... unos cuantos días más y... cumpleaños de Lena ojo que tenemos el cumpleaños de Lena todos pero siempre tenemos el cumpleaños de Lena pero nunca tenemos el de Taniyama o el de tal informe de Milán una carrera con probabilidad de lluvia del 40% a 16 vueltas hablando medio duro esto puede ser que incluso sea para una parada informe de objeadores finalizado cumpleaños de Lena fiestón vamos a subir la moral de Lena este año podemos permitirlo y el helipuerto me alegra que tengamos un helipuerto ya pero no ha venido ni un patrocinador de nivel 5 que por cierto ¿tenemos patrocinadores de esta carrera? no todos los patrocinadores están cumplidos perfecto 78,7 podrían llegarnos patrocinadores de nivel 5 algún día si tenemos suerte bueno pues vamos a continuar un poco más vamos a pausar que creo que tendríamos ya un motor prácticamente hecho 93% de fiabilidad joder y la caja de cambio al 63 voy a quitar el motor vamos a dejar la caja de cambio esta hasta que llegue el día de la carrera a ver si son capaces de subirla 4 días después de la carrera así la tenemos aunque sea el 80% para poder utilizarla continuamos vamos a viajar a Milán proceso de divorcio de quien proceso de divorcio de Sona Andretta recién divorciada comerciabilidad más 5 moral más 20 concentración menos 1 hola Fischer se acerca al final de su carrera muy bien yo que me alegro como está el coche como está la pieza mejor dicho 93,87 la caja de cambio pues si la podemos utilizar si señor vale joder la putada es que meter la misma pieza al mismo coche puede darnos mucha probabilidad se nos puede acumular las probabilidades de sanción entiendo yo no voy a dejar a Penalver en casa ni de coña vamos a elegir patrocinador 13 o superior aunque nunca se sabe elección de neumáticos un 753 5-3 aunque con la lluvia madre mía vamos a tener con la lluvia esta carrera vamos a tener un dilema instalación de piezas vamos a ver dilema número 1 instalación de piezas si yo le pongo esta caja de cambios a Penalver y esta Taniyama que como esta Taniyama no está satisfecha como estaría la probabilidad de riesgo de Penalver no me lo dice baja y baja no me lo dice en ningún sitio solo me dice que baja y baja y a tomar por saco bueno pues ya está que vamos a hacerle bueno chicos pues lo de siempre voy a preparar voy a hacer la sesión de clasificación que nos va a pillar una lluvia y ahora nos vemos para la clasificación a ver que tal se nos da bueno ya veis los tiempos que han sido una maravilla pero bueno han sido mezcla entre lluvia y seco hemos hecho un tiempazo cuando la pista estaba seca casi un par de minutos y luego ha empezado a llover otra vez así que ha coincidido que iba con los neumáticos de seco y la pista estaba seca hemos hecho la buena vuelta después ha puesto a llover y nadie ha conseguido mejorar esos tiempos pero tenemos un problemilla tenemos un montón de lluvia para esta sesión de clasificación lo que creo que vamos a hacer es esperar a que se seque la pista porque no tiene mucho sentido salir a hacer tiempos con neumáticos de extrema como veis el tiempo va a parar de llover para el minuto 4 así que nos la jugaremos por ahí para salir porque salir con neumáticos podrían bueno podríamos salir a hacer una de lluvia extrema hacer un intento con lluvia extrema como tenemos como tenemos los neumáticos de lluvia extrema podemos salir a hacer una tanda en extrema neumáticos en extrema de hecho puedo utilizar estos mismos neumáticos y luego saldremos a hacer uno en seco porque es un minuto así que vamos a tardar un minuto en dar una vuelta otro minuto va a pillar en la vuelta 6 vale sí sí porque es el momento vale pues vamos a continuar vamos a disputar la clasificación salimos del tirón Taniyama venga salga usted creo que Taniyama tenía beneficios en lluvia así que pues esperemos que haga buen tiempo por eso la saco primero y detrás sale Penalver avanzamos la gente va a salir con intermedios pero con los intermedios realmente no van a sacar buen rendimiento por cierto esto en automático por favor con los intermedios no van a sacar buen rendimiento o sí no sé vamos a pillar la vuelta al máximo bueno sí puede que le saquen rendimiento puede que le saquen rendimiento con los intermedios nosotros vamos a probar sale vamos a ver Taniyama los tiempos hombre la lluvia está en su punto álgido o sea que la gente tiene que empezar a marcar tiempos pues a partir de a partir de cuando estamos entrando porque si no Degras viene mejorando el tiempo así que Degras Rodríguez viene mejorando si van a ir mejor con tiempos de intermedio bueno no pasa nada Taniyama marca el mejor tiempo no penalber marca el mejor tiempo segunda Taniyama y el resto de la gente no está mejorando a nadie en serio sorprendido sorprendido me hallo que nadie mejora los tiempos bueno ahora ahora lo mejorarán seguramente cuando entremos que hay que entrar ya que se nos va el tiempo tíos la adherencia en pista va a empezar a subir ahí tenemos a Taniyama fijaos que hemos salido justo cuando empezado la sesión y ojito vamos a salir ya creo pero ya de ya con Taniyama no me voy a esperar mucho más vaya a ser que se nos vaya el tiempo hombre tardamos un minuto y pico en dar o sea que vamos a estar vamos a estar en tiempo vamos a esperar unos segunditos más la gente de hecho ya está poniendo neumáticos de blando venga va a salir Taniyama neumáticos blandos y para afuera Taniyama igual a darlo todo y le damos 5 o 10 segundos para que Penalbert ahí está salga con sus neumáticos blandos también y para afuera va a salir Penalbert vamos uy que lo he pausado va a salir Penalbert vamos ahora sí que hay que tener una referencia tenemos bueno está todo el mundo en vuelta de salida y ahora con neumáticos blandos se va a ver quien manda aquí ojo que tenemos y nos sobra tiempo nos sobra tiempo para hacer la segunda vuelta perfecto perfecto los neumáticos de Taniyama vamos a ver Penalbert Penalbert parece que perfecto perfecto ojo que Penalbert puede pegar el hachazo Cruz viene marcando mejor tiempo Taniyama obviamente no lo mejora pero mejora su tiempo personal un segundo y pico claro no podemos tomarlo como referencia porque obviamente madre mía que tiempoazo de The Graff estamos a 5 segundos guau chaval que gran diferencia entre seco y mojado Taniyama se pone quinta en todo el mundo con la vuelta de entrada wow muchos tiempos Penalbert séptima estamos dentro del patrocinador pero séptima octava tenemos por delante a a un a un Stayman a los dos Kitano y a un Panther más los Rossini y tenemos a Ramos y Hamilton que no creo que nos mejoren Ramos se pone justo detrás y Hamilton Hamilton no ha mejorado bueno pues quien se ha quedado se ha quedado Zagrebien fuera claro Zagrebien no le ha dado tiempo a hacer la vuelta con los neumáticos de mojado pues le ha faltado eso y Ribeiro que ha pasado lo mismo o sea que Zagrebien y Ribeiro hubieran estado seguramente por delante nuestra de no ser de porque no han podido dar otra vuelta mala planificación supongo por parte de ellos séptimo y octavo los Windsor importante ver ah vale los Windsor tampoco han podido hacer tiempo así que no los podemos tomar como referencia pero bueno está bastante bien medio segundito de diferencia no es mucho para un circuito que es puro motor pues bueno no está mal a ver si podemos sacar provecho de ese motor parece que vamos a correr en seco en la carrera aunque decía que teníamos probabilidad de lluvia pero no no se ve lluvia por lo menos durante la primera mitad de carrera así que voy a hacer la planificación de la carrera y ahora os cuento por primera vez y sin que sirva de precedente voy a correr con reglajes de carrera y neumáticos blandos con ambas pilotos voy a salir con neumáticos blandos con ambas pilotos la configuración del vehículo pues han sido los reglajes bastante buenos y la estrategia de salida va a ser pues la misma con ambas 75 puntos de rendimiento para Taniyama 45 para Penalver y no tenemos lluvia durante las primeras 8 vueltas así que el plan es salir dar unas 7 8 vueltas con los neumáticos blandos entrar una en la vuelta 7 y otra la vuelta 8 entrar cambiar y alargar la parada pues hasta si vemos que no hay lluvia poner neumáticos medios y terminar la carrera y si vemos que si hay lluvia adaptarnos a lo que veamos con la lluvia seguramente serían poner neumáticos blandos porque nos aguanta unas 7 vueltas y si llueve tiene que ser entre la vuelta 8 y la 12 así que pues por ahí tiene que andar así que nos debería de dar para correr con los neumáticos blandos dicho todo eso chicos empezamos la carrera todo el mundo arriba sale con neumáticos blandos y nosotros también a ver si tenemos una buena salida con ambas pilotos que sería crucial para mantenernos en la lucha por la por los puntos sobre todo por los puntos buena salida de Taniyama no tan buena de Penalbert que no consigue cerrar la puerta y se nos cuela Flores Taniyama recupera la posición con Flores pero Penalbert no ojo que tenemos una salida de pista de Liponen que ha perdido muchísimas posiciones Taniyama y Penalbert bien vamos a poner un por 4 Taniyama y Penalbert en paralelo intentando dar caza a Rodríguez el quitado no tiene buen ritmo madre mía que salida de Flores que se ha metido tercero pero empieza a perder posiciones Flores está cayendo a la quinta posición y el quitado de Rodríguez que nos frena un poquito venga Taniyama venga Penalbert una por dentro otra por fuera ojo al doble adelantamiento Predator una por cada sitio en paralelo de nuevo Penalbert y Taniyama Penalbert se tira por Flores lo consigue Taniyama primero madre mía que carrerón están haciendo mira como viene Liponen de nuevo recuperando las posiciones después de la primera vuelta que ha perdido todo un montón ojo que tenemos un accidente de Kran pero no tenemos coche de seguridad hay bandera amarilla simplemente Taniyama pierde posición con respecto a Penalbert Penalbert apurando en la recta se pone por delante Penalbert de nuevo vamos a ver el ritmo de Penalbert si consigue dar la caza a Flores que sería el rival más directo no podemos dejar que los que bueno los resatos puntúen no podemos dejar que el resato puntúen tenemos que ser los primeros de los modestos eso está claro deberíamos de rebajar el nodo y dejarlo en alto que creo que estamos forzando demasiado el motor como tenemos la condición del motor 84% y 79% va venga vamos a forzar una vueltecita más vamos a forzar una vueltecita más sí todavía podemos como están el resto de coches forzando todos los de arriba menos Flores pues venga a ver si conseguimos dar caza a Flores hay que pillarlo rápido venga Penalbert tiene buen ritmo vamos a enfocar a Penalbert wow que ha hecho la cámara tú enfocamos a Penalbert acercándose a Flores peligrosamente queremos dar caza Flores está el primero después del grupito este que tenemos de persecución de los cuatro primeros que se han escapado bueno los cinco porque Lipone ha conseguido darles caza Penalbert no consigue acercarse a Flores ahora parece que sí apurando en la recta pero no consigue adelantarlo en la próxima puede ser que sí dejaremos que apure una vuelta más el combustible está frenando está gastando o sea frenando no se está gastando bastante vamos a ver Penalbert si después de esta recta consigue adelantar a a Flores que sería crucial vamos Penalbert en esta recta apura la frenada parece que no le va a dar caza no le da caza vale pues tenemos que rebajar el nodo hay que rebajar el nodo que no podemos no podemos bueno sí debería poner a Penalbert para entrar al final de esta vuelta quizás sí ¿no? quizás debería poner a Penalbert que entre al final de esta vuelta y Ataniyama que entre al final de la siguiente 40% yo creo que nos daría estamos a 4 décimas vale tenemos lluvia oh en la vuelta 12 en la vuelta 12 tenemos lluvia empieza a decaer la adherencia incluso vale pues perfecto nos da para unas 6-7 vueltas los neumáticos blandos lo que deberíamos de hacer posiblemente ya que 6 de 16 sería meter combustible para terminar la carrera y no perdemos tiempo en la segunda parada salvo que haya un coche de seguridad metemos unas 10 llenamos ¿no? llenamos metemos 12 vueltas de combustible y vamos forzando el coche según nos interese eh neumáticos hombre hay que meter cambios obviamente tenemos que meter de nuevo unos neumáticos blandos y terminamos ahí venga listo y en la siguiente vuelta debería ser Ataniyama a ver si Penalbert consigue dar caza a Ramos perdón a Ramos a Flores antes de que termine la vuelta que parece ser que no no consigue dar caza ha tenido muy buena salida de curva a Flores Taniyama por detrás la primera de los mortales Penalbert no va a dar caza y se va a tener que meter en Vox si conseguir adelantar muy buen ritmo de Flores en esta carrera eh entrar de Penalbert Lipone adelanta Cruz ojito el ritmo de Lipone que ha perdido muchas posiciones la salida o ha sido Zagrebín creo que ha sido Zagrebín Zagrebín corriendo con duro no Zagrebín ha salido atrás Zagrebín ha salido atrás vale Taniyama gana la posición tenemos a Berman justo detrás metiendo presión a Taniyama deberíamos meterle ahora si Taniyama decirle adelantar y llamarla para Vox y hacer exactamente lo mismo que Penalbert meter ruedas nuevas y llenar eh nos quedarían 10 vueltas si llenamos nos metemos 12 sería mucha tela ¿no? vamos a dejarlo en 11 continuar ruedas nuevas ruedas blandas y adelante llamada Vox de Taniyama que debería de entrar justo con esta uuuh espérate a Penalbert hay que rebajarle hay que dejarlo en alto y neutral alto y neutral y a correr señorita Penalbert es su momento no ha parado nadie todavía salvo Kranz que ha tenido accidente madre mía Kranz es un desastre tenemos parada de alguien arriba si tenemos parada de Graf pero va a salir muy por delante tenemos parada ojo parada de Taniyama hay varios coches no consigue adelantar Taniyama mucha gente no va a salir Penalbert por delante o va a salir por detrás va a salir por delante va a salir por delante de Taniyama no se frena vale tenemos a Taniyama que tengo que ponerla en alto también tenemos exceso de combustible y parece que tenemos lluvia de intermedios yo no sé si la gente va a llegar a entrar eh yo no sé si la gente va a llegar a entrar pero nosotros no la vamos a jugar no la vamos a jugar vamos a correr con lo intermedio en la última vuelta veremos a ver que tal nos sale la estrategia Penalbert 15 Taniyama 16 ya hemos hecho la parada tiene que parar mucha gente hay mucha gente que está perdiendo tiempo a partir de ahora los que no entren en esta vuelta van a tener hemorragia parece que Cruz Downing Ramos Rodríguez esta gente va a perder muchísimo tiempo vamos a salir por delante de Berman que recuperamos la posición los dos Predators una Penalbert la 14 Taniyama la 15 y tenemos todos los coches que tienen que parar menos Floridi y The Graf que ya han parado entra Cruz entra Downing entran 4 o 5 coches vamos a ver que tal si salimos por delante de alguno deberíamos de recuperar unas cuantas posiciones vamos Penalbert adelantamos muy pocas Larsen sale por delante Penalbert 13 Taniyama 15 oh vuelta 10 de 16 y va a empezar ya la adherencia a bajar dentro de muy poco en la vuelta 12 que tal estamos de combustible nueva vuelta rueda 50% o sea que si de momento si Penalbert madre mía Bertolt que está perdiendo muchísimo tiempo vamos a empezar a acercarnos de hecho se está acercando muchísima gente Modi Hamilton también esta gente no le va a sacar están intentando apurar para salir con los no no van a apurar estaban apurando demasiado los neumáticos duros vamos tenemos que salir por delante de ellos obviamente no porque si no sería un desastre vale Taniyama la 11 y Penalbert la 9 todo el mundo por encima nuestra ha parado vuelta 12 va a empezar la lluvia al final de esta vuelta o sea que tendríamos que meter a a quien metemos primero a Penalbert que tiene menos ruedas no después de esta vuelta va a empezar la lluvia ya no se si no se si no 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 hay que meter a Penalbert en la siguiente de hecho a lo mejor incluso a las 2 comienza la lluvia uff Taniyama puede entrar Taniyama puede entrar pues vamos a meter a Taniyama vamos a meter a Taniyama vamos a ver un momento tiene ahora mismo 6.62 6.72 si la llamo entra con 6.65 si si pues la podemos moter motemos o sea ponemos neumático intermedio y ya está no hay que hacer nada más madre mía un 2 en la forma de Taniyama 6.65 para terminar la carrera va muy sobrada continuar box equilibrada pues nos la forzamos a rápida nos la forzamos a rápida 2 segundos 2 segundos no ganamos nada no ganamos nada por nada box parada normal entra Taniyama poner intermedio nos la jugamos vamos a ver si los tiempos de Taniyama ahora son buenos tiene que forzar neumático que tenemos de sobra y 6.62 nos sobra combustible también vamos a forzar el coche al máximo Penalver tiene que entrar en esta vuelta así que vamos a darle caña le decimos box metemos intermedios y adelante el combustible se queda igual continuamos wow 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 condición del coche uff los frenos están bastante desgastados también tiene que meter caña y entrar y luego tendremos que meter tendremos que salir conservando coche porque si no vamos a tener problemas mecánicos vamos a ver Taniyama que tal tiene el ritmo Berman ha entrado también Penalver tiene la llamada box nos van a adelantar wow tenemos entrada también junto con Berman vamos a ver el paralelo ahora sale Penalver salimos por delante muy justo pero por delante ponemos normal y atacamos con los neumáticos no lo ponemos en alto venga vamos a forzar un poquito el coche Penalver cae la 13 frenando a los de delante los frenos y los neumáticos nos quedan dos vueltas la gente va a empezar a perder tiempo vamos a ver si Taniyama consigue adelantar Taniyama está a la 15 todo el mundo está corriendo todos los neumáticos de seco van a apurar siguen apurando sí señor pero vamos a ver si conseguimos recortarle estamos muy lejos estamos a 30 segundos parada de Liponen salimos por delante de Liponen Penalver la 12 estamos dentro del patrocinador pero no tenemos los puntos no sé si hará más parada la gente accidente no es el accidente de la delante adelanta Taniyama Penalver adelantando nos estamos acercando mucho nos acercamos mucho nos queda una vuelta estamos en la última vuelta recortando muchísimo tiempo pero no sé si nos va a dar no sé si nos va a dar para recortar Penalver la 10 Taniyama la 12 como está Penalver con problemas mecánicos lo sé intentando dar caza al quinto o al cuarto pero no vamos yo creo que estamos muy lejos estamos muy lejos no vamos a conseguirlo por muy poco por muy poquito una vuelta más y nos daría Penalver la novena Penalver la novena no consigue adelantar Taniyama adelanta también pero no conseguimos adelantar a más coches octava y ha faltado un poquito para acabar octava noveno y décimo Berto ha entrado en los puntos que suerte que suerte con los Windsor Dios de mi vida Dios de mi vida que rabia que rabia ha ganado ha ganado los Panthers segundo Kitano y luego los Rossini se han puesto ahí cogiendo puntos estábamos intentando optar por esa tercera posición pero los Rossini con esa doble puntuación la estrategia no era mala yo creo que esta era bastante buena pero el apurar de la gente con esos neumáticos de blando y duros les ha salido bien hemos ganado posiciones pero no las suficientes si uuuh espérate que podemos tenemos todavía probabilidad de infracción como piden a Penalbert la hemos liado no se ha roto ninguna regla bueno por lo menos noveno noveno y décimo una pena tíos dos puntitos de Bertolt para Windsor que bueno Penalbert pierde posición en el mundial y nos mantenemos ahí los Panthers quintos Windsor sextos diez puntitos que le sacamos a Windsor le sacamos doce y Rossini que ha sumado bastante en esta carrera doble puntuación Predator ¿tenes los mejores pilotos de temporada? va a ser que no va a ser que no tenemos los mejores pilotos pero lo hemos intentado chicos ha estado cerquita si nos hubiera durado la carrera una vuelta más yo creo que entrábamos en los puntos incluso en el podio porque teníamos un ritmazo cosa que los de arriba no tenían menos Bertolt que si tenía neumáticos intermedios creo no se como lo ha hecho Bertolt no se como lo ha hecho Bertolt pero bueno resultado previsto quinto resultado final sextos un milloncito para el bolsillo cinco millones y medio bolsillo cinco millones y medio de nuevo para desarrollar una nueva pieza que seguramente sea una caja de cambios fabricada de nuevo una caja de cambios fabricamos una caja de cambios por carrera ojito pues nada con la nueva caja de cambios que empezaremos a trabajar esta la próxima semana obviamente edificio de bloqueado túnel del viento todavía no nos queda nos queda mucho tiempo para la sede nos quedan dos semanas para el centro de visitantes once semanas para la fábrica y catorce semanas para la pista de prueba eso va a ser para la próxima temporada porque yo creo que en esta no le vamos a sacar provecho pero bueno chicos en fin hasta aquí el capítulo de hoy dejad vuestro like suscribíos al canal y dejadme en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir muchas gracias por estar ahí sois los mejores y nos veremos en el próximo vídeo adiós Gracias.